W, Y, y el padre, no hace falta, lo rompa discoteca Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mule que llamas por él, para ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, bájate a la pared, para devorarte Entonces suéltate, luce que se luce, ve, vamos aprovechate Enciéndete, libera, pica, yéndate, para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, pa' usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviviente Con Yandel, Héctor Elfave Oye bebé, tranquila que no veo el reguleo Ok, ya anda conmigo Ha! 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 Ha!